Para afuera Los chinos Los chinos Los chinos Corre Michael, corre Corre Michael, corre Corre Michael, corre Come on, sit down You're okay Papa, walk it out Walk it out baby Ahí, 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 ahí. Ahí te va a llegar, ahí te tira. Dile, aquí, te cae de atrás. Eric, Eric, ahí, aquí, ahí. ¡Estrame, trono, brújame el balón! ¡Estrame, trono, brújame el balón! ¡Arímate al centro, Díaz, al centro! ¡Ya, llegue uno! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala! ¡Bájalo y para atrás! ¡Párala! ¡Un! ¡Ya Eri! ¡Ya Eri! ¡Ya Eri! ¡Están de fuera de otro lado, Michael! ¡Fíjate! ¡Están de fuera de otro lado rápido! ¡Corre! ¡Corre, Michael! ¡Corre, Michael! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Bien, bien! ¿Vistas? ¡Llega, llega, llega! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se queden! ¡Parado, parado, parado! ¡Así como viene! ¡Así como viene! ¡Para, para! ¡Para! ¡Ese es el suceso!